¡Mamá, pero yo no quiero desayunar fruta! A ver, hija, a ver. Tienes que comer fruta y más si es desayuno, porque el desayuno es esencial para que tú puedas crecer grande y fuerte. ¡Pero mamá, yo ya soy fuerte y tengo poderes! El único poder que tienes, hija, es el de llorar cuando quieres pedir algo. ¡No es cierto! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es mentira! A ver, morita. Vas a comer de tus frutas. Y luego, si quieres, puedes, no sé, comerte el tocino que tienes ahí al lado. ¡Pero mamá, al lado tengo una botella de vino! Esa botella de vino la trajo tu tío Epic. Mi tío Epic es muy ebrio, ¿verdad? Sí, este... Sí, morita, pero bueno. Ignoremos esa botella, ¿sí? ¿Ignora esa botella? La trajo vacía, o sea, tú sabes, vino por el camino y él mismo se la tomó. ¡Wow! ¡Trae un regalo tomado! ¡Mamá, por qué tiene problemas! Ya lo sé, tiene problemas, pero no importa, así lo queremos. ¿Serás tú? Porque yo no... A ver, morita, es tu tío. Ya, pero... ¡Mamá! ¡No quiero fruta! A ver, morita, si tú no te comes la fruta, yo me voy a enojar y te voy a castigar. Porque tienes que desayunar y tienes que comer bien. Pero mamá, yo... ¡Yo quiero esto! A ver, es tu desayuno que no te puedo dar eso. Morita, por favor, desayuna bien. Está bien... ¡Pero si como esto! ¿Cresco grande y fuerte? Así como tú. Exactamente, morita. Así que, por favor, te comes eso y ya puedes salir a jugar con quien tú quieras. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¡Llamo! Ah, soy tan rápida comiendo que me comí todo esto de frutas, ¿saben? Así súper rápido. En fin. ¡Gracias, mami! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ahorita vengo, ¿ok? Ok, morita. Cuídate y ten cuidado. No te vayas a enfermar. Abrígate. ¡Ok, mamá! ¡Bye! Ay, mi mamá siempre cuidándome de que coma bien, de que tengo que desayunar, porque tienen que desayunar, porque el desayuno es una de las comidas más importantes del día. Y si ustedes no desayunan, les puede... ¿Por qué hay un seminar.exe caminando por aquí? ¡Hola! ¡Ah! Voy a una cita con alguien. ¡Hasta luego! Ok. Es un poco raro, ¿saben, chicos? Porque estaba lleno de... Ok, no hay que ignorar eso. Vamos a ver a Timmy. Tenemos que ver a Timmy, porque hace tiempo no lo vemos, chicos. Y extraño a Timmy. ¿Ustedes no lo extrañan? Yo a Timmy. Yo a Timmy lo extraño. Mentira, no. Entonces digo, sí, sí. ¡Timi! Vamos a ver a Timmy. Timmy, 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 Timmy Dieme, 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 dieme. ¡No está! ¿Qué tal? No te morís, amorita, no te mueres. Yo te quiero, por favor. Pero, mira, te traje fruta. Oh, no, morita. Oooo, muchas gracias, morita. No voy a guardar mi colección de frutas. Muchas gracias. Vale, luego me las das, ¿ok? Porque tengo que volverlas a poner allá. No está, entonces, bye. Timmy. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que sea muy bien. Timmy. como ha citado yo he estado muy sentado y bien y tú que vas a estar sentado si puedes haber estado comiendo todo este tiempo sabes bueno eso también eso también no 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 nos olvidemos que eso a la ala no es el enemigo de mi papá no es el enemigo eran sus mejores amigos ahora mejores amigos y él lo dijo mi tío de fin lo dijo porque no las tío de pic no puede hablar pobrecito lo llevo porque no hablas y llévate lo mejor en tu corazón escúchame 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 cuando estaba por allá y se fue una cita y volvía y le falta mal en la cita que volvió súper rápido y apareció aquí o sea por dónde entró es muy rápido siempre le va mal en la vida sabes por eso siempre le va mal es que le dijo uno morito otra morita Se cayó la del medio Madre mía, qué chistoso que soy Increíblemente hermoso y chistoso que soy yo Te iba a decir un chiste cruel Pero no, ¿sabes? ¿Coral? ¡Cruel! 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 ¿Esto con mi estado amoroso? No, eso ya es pasado de moda ¡Mueve el colopio! ¡Ya, ya voy! ¡Muevelo! ¡Empújame, empújame! ¡Wow! Estoy súper volando ¡Uuuh! ¿Por qué se siente bonita estar ahí? Esto no tiene sentido, Timmy No, Timmy, no tiene... ¿Por qué, morita? ¿Por qué no? Que sí se puede ¡Claro que no se puede! ¡Empuja! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Te empujo, te empujo! ¡Vamos! ¡Que sí se puede, morita! ¡Claro que no! ¿Quieres modir? ¡No! ¡Es broma! ¡Es broma, Timmy! ¡Es broma, Timmy! ¡Ya, Timmy! ¡Cállate, pues! ¿Qué? ¡Mira, Timmy! ¡Te regalo un pollito! ¿Pero qué? ¿Qué es mío, morita? ¿Qué me estás contando? ¡Es un castillo! ¡Oh, muchas gracias, morita! Que yo también tenía unos iguales ¡Y esto de acá! ¡Ah! Yo también me acuerdo cuando mi papá me compró uno ¡Es muy bonito! ¡Muchas gracias, morita! Espérate Déjame, llevo todo ¡Ahí está! ¡Te regalo esto también! ¡Mira esto! ¡Esto! ¡Esto, morita! ¡No creí que fueras el detallista! ¡Ya ves! ¡Y esto también! ¡Y esto también! ¡Te regalo esto! ¡Te regalo esto! ¡Te regalo esto! ¡Pérate! ¡Si quieres regálame en mi casa! ¿No? ¡Te regalo esto! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate! 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 ¡Míralo! ¡Pero te estoy regalando las cosas! Así es una... ¡No! ¡No quiero mirar para atrás, morita! ¡No quiero mirar para atrás! ¡Timi, tu casa tiene un agujero! ¡Pérate! ¡Yo lo arreglo! ¡Una! ¿Qué es esto, morita? ¡Hala! ¡Hala, Tim! ¡Mira, timi! ¡Timi! ¡Timi! ¡No! ¡Mira! ¡Pensé que estábamos en el limbo! ¡No sé! ¡Estamos vivos! ¡Bueno, vámonos! ¡No, morita! ¿Qué me estás escondiendo? ¡Estás tú! ¡A ver! ¡Yo te ayudo a poner esto ahí! ¡Ya está! ¡Ves! ¡Todo bonito como siempre! ¡Ok! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pérate! ¡Yo dejo! ¡Te ayudo un poquito más! ¡Ahí! ¡Ahorita! ¡Ahí! ¡Una! 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 ¡Pensé que estábamos por acá! ¡Pues no! ¡Los policías no van a venir! ¡No es cierto! ¡No seas mentiroso! ¿Y si vienen? ¡No van a venir! ¿Qué te sucede? ¿Tú crees que puedan venir? ¡O sea! ¡No! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Vale! ¡Timmy! ¡La policía! ¡Corre! ¡Timmy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo no soy inocente! ¡Yo soy inocente! ¡Ah! ¡Se paró! ¡Ya no hay! ¡Ah! ¡Ya no hay policía! ¡Claro que pasaron un avión! ¡No! 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 ¡Un poco no va! ¡Un poco no va! ¡Un poco no va! ¡Un poco no va! ¡Vete! ¡Vete para allá! ¡Mira Timmy! ¡Escuchame! ¡Mira Timmy! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Eso es nuevo! ¡Ah! ¡Es lo de tú! ¡Mi abuelita! ¡Hace tiempo no veo a mi abuelito! ¡Y tampoco! ¿Qué es mi abuelito? ¡Pues mi abuelito! ¡Mi abuelito no puede estar todavía mientras que tengo problemas con la PC! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Pero mira! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Quién tendrá la culpa de eso? ¡Tonto! ¡Mira! ¡Vete! ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Una máquina de tiempo! ¡Mira! ¡No es una máquina de tiempo! ¡Claro que no! ¡Entonces qué es! ¡Entonces qué es! ¡Es un baño! ¡Hacemos pipí! ¡No! ¡Pero que no pueda ser alguien que tiene cristal morita! ¡Por favor! ¡No! ¡Sí! ¡Es un espejo! ¡No! ¡No! ¡Ehm! ¡Parece que no! ¡O sí! ¡Creo que sí! ¡No sé! ¡Entramos! ¡Y si entramos al mismo tiempo, Timmy! ¡Miremos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entramos! ¡Mira acá! ¡Mira acá abajo! ¡Salen luces! ¡Qué bonita la luz! ¡Hola! ¡Mira! ¡Que me veo! ¡Que me veo con otra! ¡Me dormí aquí! ¡Mira! ¡Me veo con otra ropa! ¡Estoy viendo inverso! ¡Esperate! ¡Estoy viéndome a ti! ¡No! ¡Esperate! ¡Esta eres tú! ¡Y esta soy yo! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Que yo soy yo! ¡Y tú eres tú! ¡Obviamente! ¡Borita! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¡Por favor! ¡Está rayada! ¡Mira! ¡Me veo más delgado! ¡Wow! ¡La como que... ¡Sí! ¡Y tú te ves más anchito! ¡Y hasta te cambió el gorrito! ¡El gorrito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Eso es una cosa increíble y bonita! ¡Pero yo me veo guapo! ¡No sé! ¡Me gusta estar así delgado! ¡Pero! ¡Me veo guapo increíble! ¡Timi! 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 ¡Tengo tu cuerpo! ¡Y tú tienes mi cuerpo! ¡Hola! ¡Mira! ¡El espejo me persigue! ¿Qué es esto? ¡Timi! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Timi! ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Soy tú?! ¡¿Soy tú?! ¡¿Pero cómo que soy tú?! ¡Pero que el espejo me está persiguiendo! ¡Es móvil! ¡Soy tú, Timmy! ¡Timmy! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡Esperate! 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 ¡No! 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 ¡Yo soy tú también! ¿Qué es esto?! ¡No! ¡Esto no es normal! ¡Esto no es normal! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Soy mujer! ¡Y yo tengo mucha hambre! ¡Yo estoy muy llena! ¡Yo tengo mucha hambre! ¡No! ¡Estoy muy delga! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahhh! ¡A mí me gusta Timmy! ¡Te cuento un chiste! A ver, cuéntame un chiste. Habían tres personas en una moto. Y la del medio se cayó. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ay! ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste de verdad! ¡Tengo un otro chiste! A ver, a ver, a ver. ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Suena la campana! ¡Ah, voy! ¡Toma! ¡Ven, morita! ¡Ah, no! ¡Timmy! ¡No sé ni quién eres! ¡Vente! ¡Timmy! 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 ¡Venga! ¡Pum! ¡Ven, morita! ¡Pum! ¡A lo que no era! ¡Ven, morita! ¡Ven, morita! ¡Ven, morita! ¡Pero qué hago! ¡Que yo tengo el harto de correr! ¡Que tú eres el fake! ¿Qué te pasa? ¡Ven! ¡Timmy! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡Tenemos que ir a llamar! ¡Tenemos que ir a llamar a mi abuelito! ¡Y que quien nos regrese a nuestros cuerpos! ¡Porque eso no está bien! ¡Chicos! ¡Si quieren que volvamos a nosotros a estar como antes! ¡Tienen que dejar muchos likes! ¿Por qué? ¡Porque yo no puedo tener el cuerpo de Timmy! ¡Y Timmy no puede tener mi cuerpo! ¡Así que dejen muchos likes! ¿Qué? ¡Yo soy contento así! ¡Cuando voy al baño voto mariposas! ¡De verdad! ¡Necesito volver a mi cuerpo ya! ¡Dejen muchos likes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!